Música Hey que pasa gente, me había tardado un poco en traerles mis victorias contra el emperador velo Ya que las tenía ahí capturadas pero con tantas cosas que quiero traerles aquí al canal Se habían quedado un poquito archivadas, pero bien dicen que es mejor tarde que nunca Y en este video les traigo algunas de las carreras contra el cara de sapo emperador velo Para también reaccionar que tan complicado puede llegar a ser vencerlo en todas estas pistas Ya que les adelanto que en más de una se comporta como si fuese un mismísimo desarrollador Tengo miedo Pero nada que no se pueda vencer, así que sin más pasemos a ver estas epicardas carreras, vamos allá Fuera de tiempo gente, una de las pistas más complicadas aquí en CTR Es una pista que a mi para nada me gustaba y sigue sin gustarme mucho Pero conforme estás practicándola como que le empiezas a agarrar un poquito de cariño Pero bueno, vamos, 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 cuidado con esta valla, cuidado con esta valla Bien, muy bien, muy bien, porque ahí se estrellan hasta los más grandes gente Corre, corre por ahí, corre por ahí, bien, bien pasadina Ahí lo tenemos atrás, lo tenemos atrás, vamos muy bien Muy, muy, uy, no te abras tanto, no te abras tanto Es que si hago a veces el U-Turn ahí, empiezo a perder lo que es el Sacrifier Y yo no quiero eso, yo no quiero eso Y aquí se viene una de las partes más complicaditas Porque, ah, no, 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 está bien, está bien A veces se me descontrola un poquito el cara aquí, pero no Todo va bien, todo va bien, no he perdido el Sacrifier gente Muy bien, aquí se viene el Blue Fire, vámonos Aquí se viene toda la velocidad Vamos pasadina El cara de sapo está ahí atrás No nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar Corre, 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 bien, 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 uy Casi lo pierdo, casi lo pierdo Aquí, cuidado, cuidado, cuidado Uy, bien, bien, bien Siempre la segunda vuelta es cuando choco ahí Pero vamos, vamos, ya lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Vámonos, vámonos con todo el Blue Fire Y ahí viene Velo, eh Es lo que les digo, en esta pista Velo corre muy bien Ah, vamos, vamos, vamos En otras cuando ya llevas el Blue Fire en lo que son dos vueltas Velo se ve muy atrás Pero aquí no vean nada más Aquí lo perdí, lo perdí gente Muy mal, muy mal Vámonos, vámonos otra vez Vamos, vamos, vamos Pasadina Ahí viene Velo, viene Velo No nos va a alcanzar Por favor, corre, 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 corre Es la última vuelta, gente Es la última vuelta Y vamos a ganar Bien, 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 bien Y eso que no hemos batallado tanto, eh Vamos, vamos, vamos Pasadina Una, dos No choques, no choques, no choques Bien, bien Esto ya está Creo que ya está ganadísimo, gente No tenemos por qué perder Aquí viene Velo atrasito No nos vas a alcanzar Cara de sapo Vamos, 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 vamos No, 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 no No perdí lo que es el Blue Fire, gente No tengo ni siquiera sacro No, no, no puede ser, gente No puede ser Pero, pero, ¿cómo te caes? Eso fue caer con estilo Bueno, gente Estas cosas nada más le pasan al crítico, gamer Pero bueno, vamos a seguir intentándolo Lo bueno de todo esto es que ya conocemos bien El trazado de cómo ganarle a Velo en esta pista Ya que él siempre mantiene Blue Fire Pero lo pierde siempre donde mismo Siempre va a perder Blue Fire donde mismo Y es ahí donde nosotros debemos tomar ventaja Así que no pierdas el Sacrifier Por favor, Pasadina A ver, bien, bien, bien Esta parte es la que se complica Porque no me cierro Pero bueno, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos, gente Ya no hay problema Por lo menos en esta primera vuelta Y aquí, por favor No lo vayas a perder No lo vayas a perder Estoy derrapando perfecto Estoy derrapando perfecto Y ahí no derrapé perfecto Bien, aquí sí No No, no, no Ya lo perdí Pero bueno Aquí Velo viene muy, muy lento Pero aquí va a empezar a agarrar otra vez velocidad Porque el Blue Fire no lo va a perder Hasta la siguiente vuelta Bueno, en esta vuelta Pero les voy a decir en qué parte ahorita Vamos, 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 vamos Pasadina Tú puedes, tú puedes No vayas a chocar aquí No vayas a chocar aquí Bien Este es el que más temor me da Esa valla me da muchísimo temor Y aquí viene Velo con su Blue Fire, gente Mire, aquí es donde Velo va a perder el Blue Fire Cuando pase este segundo atajo Aquí, cuando caiga Él ya pierde el Blue Fire Uy, yo también ya lo perdí Es que la otra carrera estuve Uy, no, 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 no La otra carrera estuve muchísimo mejor No puede ser Me va a ganar Velo, gente Ya la segunda vuelta Ay, no puede ser Reinicio la partida O le sigo, le sigo Vamos a seguirle, vamos a seguirle Confío en que no vamos a perder Blue Fire Confío plenamente en que no vamos a perder Blue Fire Vamos, vamos, vamos Se puede Bien, bien, bien No, no, no Me siento lento Me siento lento Uy, casi choco, casi choco No, 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 no Uy, gente No puede ser No puede ser Si ya pasamos esto Le podemos ganar Le podemos ganar Ahorita va a perder Blue Fire Lo va a perder, gente Vamos, vamos Por favor, por favor Pasadina No lo pierdas tú No lo pierdas tú Ahí lo perdió Ya lo perdió, gente ¿Vieron? Ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Correle, Pasadina Correle No pierdas el Blue Fire Para que no te alcance No, 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 no No puede ser Es que sí se puede mantener Blue Fire Durante toda la carrera Bueno, durante las dos últimas vueltas Porque es donde tiene Blue Fire Qué nervios, qué nervios, gente Qué nervios, qué nervios Ahí viene, 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 viene Le ganamos Por fin le ganamos Al Emperador Velo Vamos a la siguiente carrera No puedo creer Que el Emperador Velo No pierde el Blue Fire En esta pista ¿De qué se trata esto? ¿De un desarrollador o qué? Pero bueno Vamos a echarle más ganitas, gente Más ganitas Porque si perdemos Es que estamos haciendo algo mal Vamos, vamos, vamos La Pasadina del pasado Es más rápida Que la Pasadina del presente Corre, corre Yo antes me iba por la derecha Pero esta vez Vamos a optar Por ir por la izquierda Porque el derrape Es como que más natural Por el trazado de la pista Vamos, vamos Bien, 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 bien Estas vallas Antes eran un problema para mí Pero ahora ya no De hecho esta pista No me gustaba mucho Bueno, sí me gustaba Pero tampoco era mi guau Pero ahora como Como ya más o menos Conozco su trazado La verdad que Se está convirtiendo De mis favoritas, gente Bien, bien, bien Aquí también me costaba Millones, trillones Pero ahora estamos haciéndolo bien Vean nada más ¿Es el emperador, Velo? No pierde el Blue Fire, gente ¿Quién es él? ¿Un desarrollador de Vinox? ¿O quién es él? Por favor Eres la mismísima Activision de seguro ¿Verdad? Corre, corre, corre Vamos No, 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 no Por favor No lo voy a alcanzar nunca ¿Cuándo vas a perder el Blue Fire? Es que si acaso lo pierde Lo pierde por muy pocos segundos Pero vean nada más Sigue con el Blue Fire, gente No puedo creerlo No puedo creerlo O sea que sus errores Van a hacer que se abre de más Nada más Porque No veo que pierde el Blue Fire Vean nada más Ahí lo trae Está full, gente No me va a dejar No me va a dejar Si de por sí Oxide Aquí Casi no perdía el Blue Fire Si lo perdía Pero Se complicaba Se complicaba Ese cabeza de De hongo aguado Vamos Corre, corre, corre Bien, bien, bien Ya vencimos a la Pasadena Del pasado La cual ya vimos el error, gente Ay, caí en esas En esos bocos de la calabaza Pero esta vez no voy a caer Bien, bien Esto debe de estar ganado ¿Verdad? Debe de estar ganado Por favor No me vayas a trolear de nuevo No me vayas a trolear de nuevo Que va a chocar aquí o algo No, 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 no Todo esto Todo esto está ganadísimo, gente Muy bien Pasadena Vamos allá Vamos allá Y por favor Vamos a dirigirnos A la siguiente pista Vamos allá Fíjense que es curioso Que las pistas Que antes no te gustaba Ahora se conviertan En una de tus pistas favoritas Por ejemplo Esta Avenida Electron Para mí era una pista Que la veía Y no se me antojaba Pero para nada correrla Pero para nada Otra vez Caigo en lo mismo No me gustaban Porque no sabía correrlas A la perfección Pero ahora que ya las sé correr Muy bien Bueno, muy bien Me sé el trazado Pues puedo mantener Blue Fire Durante toda la carrera Y para mí eso es correrla bien Entonces con esto Se ha convertido En una de mis pistas favoritas De hecho fallo muy poco Las únicas veces que fallo Y es por nervios Es aquí Que quiero brincar Y se me olvida brincar Y nada más giro No sé Hago todo un cochinero Ahí con mis manos Pero únicamente me pasa Cuando estoy jugando En línea Pero de ahí en fuera Ya es dificilísimo Que yo pierda El Blue Fire Gente Así que puedo competir Muy bien en esta pista Y se me hace curioso Porque es una de las pistas Que las veía Y decía No, no, no Yo no quiero correr aquí No quiero correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Por favor no lo pierdas No me hagas quedar mal Crunch Bien, bien, bien De hecho Al inicio Yo empezaba a jugar En lugar de jugar con Crash Y lo que es Megumi Yo jugaba muchísimo con Crunch Era de mis personajes favoritos Y ahora aquí estamos regresando con él Aquí todo azulito Con mi color favorito Bien, bien Brinca, brinca, brinca Una vuelta más Una vuelta más Bueno, dos vueltas más Perdón Pensé que ya estamos en la tercera Ya quiero que se acabe esto Estoy como los futbolistas Cuando van ganando Y ya quieren que se acabe esto Por favor, árbitro Cuanto le falta esto A ver Bueno, no vayas a caer No vayas a caer Salto Y giro bien Lo importante en ese giro es Siempre caer en la rampa Bueno Para mí Porque cuando caigo abajito A veces me pega esa cosa Ese rayo azul que aparece ahí Vamos, vamos Aquí giramos Como chocaba Aquí me acuerdo que Como chocaba Y decía yo Como le hace la gente Para dar un saltito Y ya no chocar Y ahora entiendo todo Gente Ahora lo entiendo todo Bien, bien, bien Uy, uy Bien, 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 bien Es que de hecho ¿Quién iba a imaginar Que yo me iba a poner A vencer a Velo Así de simple? Bueno, no simple Si he batallado Pero no mucho, gente No mucho Siento como cuando Batallaba al principio Con Entropy Que si así le puedo ganar Pero nada más Echarles un poquito Más de ganas Y así me siento Con Velo O sea, vean Nada más lo tengo Siento que sí Lo tengo bastante Ah, no, 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 no A ver ¿Viene muy pegadito A mí o no? Sí, viene pegadito A mí, creo, gente No puede ser Yo creí que lo Que lo tenía muy atrás En la tercera vuelta No he perdido El Blue Fire Y aquí lo tenemos No puede ser, Velo Aléjate de mí Aléjate de mí Por favor Se imaginen que A ver, a ver No, 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 no Uy, gente ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Y veis Imagínense que me pegue el rayo Y casi me pega Ahora sí Ya dejamos ahí a Velo Ya lo dejamos atracito, gente No nos vas a alcanzar, Velito No nos vas a alcanzar Ni menos si mantenemos Lo que es el Blue Fire Con este poderosísimo Crunch No te vayas a salir de la pista No te vayas a salir Bien, 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 bien Vamos, Crunch Vamos, Crunch Esto está por terminar Esto está por terminar Estamos humillando muy feo a Velo Lo estamos humillando además Por arriba, por arriba, por arriba Bien, 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 bien No recuerdo una partida tan perfecta mía, gente Yo creo que esta es la partida más perfecta que tengo en todo el canal Blue Fire a tope Y sin equivocarme Así que vayamos a la siguiente carrera Vamos allá Vamos a despedir esto como los mismísimos hombres, gente Aquí en Carreras Submarinas Es la única pista que me falta Para poder tener el diseño de Velo En el carro de campeón Así que vamos a concentrarnos Que esta pista Es la más temida O una de las más temidas por muchos Más bien por todos Porque tiene esas aspas troll Pero Es la pista con el trazado más fácil de todas De hecho Ya le estoy agarrando hasta un poquito de cariño, eh Porque en la Nintendo Switch ya he ganado Sin chocar en las aspas Y manteniendo el Blue Fire durante toda Toda la carrera, gente, eh Y aquí mira, esto no es de suerte Pero a mí esto sí se me hace de suerte Porque Uy, 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 uy Ahí sí pasé bien Sí pasé bien Pero las dos primeras sí las sé sortear muy bien Es muy difícil que choque Pero en las últimas A veces choco A veces sí A veces no De hecho No sé si voy a subir las partidas anteriores De estas Pero He pasado dos Siempre las dos vueltas Sin chocar en las aspas Siempre choco en la última Y es donde Velo Ahí me alcanza a ganar un poquito Pero bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a arrapar aquí Bien Y aquí hacemos un poquito de YouTube Un poquito de YouTube Un poquito de saltitos con YouTube Bien, bien, bien Y aquí también Esto les digo Ya me lo sé, ya me lo sé Y hasta aquí, aquí Y no puede ser, gente Pero lo importante Ahí está Lo importante es derrapar Para seguir manteniendo el Blue Fire Vamos allá Vamos allá Vamos Pasadina Tú puedes, tú puedes El emperador Velo El cara de sapo Ahí lo tenemos atrás A ver, aquí se viene esta Patrol Se viene esta Uy, ya pasó, pasó Qué bueno Qué bueno Tenemos luz verde, gente Tenemos luz verde Para poder ganar Ese diseño de Velo En el carro de campeón Ahora sí, por favor Nada más No vayas a chocar, crítico No vayas a chocar Aquí Giramos bien Giramos otra vez Y... Cuidadito Cuidadito Uy, 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 uy Estamos descontrolando Ahorita lo pasamos, lo pasamos No, 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 no Quédate un poquito para la derecha Pero aún así Le ganamos al cara de sapo, gente Y vamos a ver Ese carro de campeón O más bien Ese diseño de Velo En el carro de campeón Vamos allá Y así es como se consigue El diseño de Velo Para el carro de campeón Venciendo Velo En todas las pistas Definitivamente Un diseño muy bonito Para sacar a pasear Esta belleza En el modo online Y si te gustaría saber Más de mi día a día Te recomiendo que me sigas En mis redes sociales Como Facebook, Twitter En donde subo carreras De CTR Que no están en el canal O videos De otros videojuegos Comentarios Opiniones Y muchas cosas más Y tú Ya me sigues Y venciste a saberlo En todas las pistas Los leo en la caja de comentarios Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!